Muy buenos días, mi nombre es Oscar Camelo, soy el laboratorista del laboratorio de termodinámica. Les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje para ustedes los estudiantes. Podemos comenzar nuestro recorrido en el laboratorio por la parte de metrología de temperatura. Este laboratorio se está acondicionando para comenzar a hacer la evaluación y verificación de termómetros a nivel tanto como ensayos y prestación de servicios dentro y fuera de la universidad a nuestros usuarios. También para la parte de los laboratorios internos de la universidad y de la misma facultad. Acá como podemos ver todo el espacio que tenemos, en este punto estamos en un equipo que utilizamos durante la práctica de relación de calores específicos. Aquí manejamos aire que proviene de la planta de laboratorio y trabajamos con gas, en este caso utilizamos CO2 durante la misma. Aquí podemos ver uno de nuestros equipos que utilizamos tanto en la parte de ensayos a la industria y también en la parte de investigación. Es un calorímetro ICA en el cual determinamos el poder calorífico de sustancias tales como biomasas, productos derivados del petróleo, alcoholes y muchas cosas más. En este equipo hacemos ese proceso como tal del poder calorífico y lo complementamos con estos dos que son espectrofotómetros en el cual determinamos la parte de sulfatos y nitratos de las muestras que vamos a analizar en este primer equipo. Sigan por favor. Acá tenemos también un calorímetro adiabático similar al que tenemos allá. La única diferencia es que este es el que van a utilizar los muchachos durante sus prácticas de laboratorios. La idea es que se afiancen, cojan mucha confianza, sepan su manejo por así decirlo, para después pasar las mismas muestras en la parte del calorímetro automático. Acá tenemos nuestra parte de pesaje donde los muchachos durante su estadía en el laboratorio y sus mismas prácticas van a determinar el peso de diferentes tipos de productos y de reactivos los cuales van a utilizar en la práctica como tal. Acá tenemos un equipo que utilizamos para presión de vapor en el cual utilizamos vacío para la extracción de los diferentes componentes en el caso del etanol, del isopropanol, del butanol y otros tipos de alcoholes. Aquí también podemos, digamos, durante esta misma práctica utilizamos nuestro refractómetro, el cual utilizamos para determinar ya sean los grados Briggs, en este caso son azúcares en alguno de los componentes, o el índice de refracción de estas mismas sustancias. En este caso los viscosímetros, los cuales utilizamos para determinar la viscosidad en productos derivados del petróleo. En este caso podemos trabajar con aceites, monogrados o multigrados a diferentes temperaturas. Manejamos normalmente temperaturas entre 40, 60 y 80 grados de acuerdo a nuestras normas y procedimientos. Ya estos son los diferentes equipos del laboratorio de polímeros, el cual estamos adecuando. La idea es que más o menos quede similar al que tenemos acá en el momento. Entonces, pues, ya... Bueno, muchas gracias por su atención y espero verlos pronto por acá. Bienvenidos, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.